Sigfrid Gras, director Televisión 3. El director de Televisión 3, Sigfrid Gras, ha advertido este viernes en el Parlamento Cataluña al equipo de Zona Franca que, si quiere continuar, no se deben repetir gags como el que ha acabado provocando el despido del colaborador del programa Manel Vidal. La medida, según ha asegurado el propio Gras en una entrevista con Jordi Basté en el espacio de Raccoon El Mon, ha sido suya, de la dirección de Televisión 3 y no de la corporación catalana de Midhands Audiovisuals, CCMA, ¿por qué han pasado los límites? La decisión de apartar a Manel Vidal es mía, ha afirmado. No miramos hacia otro lado, hay límites que no se pueden superar, esto es un mensaje al programa. Ha explicado luego Gras en el Parlamento este viernes. Además de esta polémica, Gras también se ha referido en el Parlamento a la del programa Planta Baitsa, que el pasado día 12 emitió la canción Rata de dos patas, de la cantante mexicana de rancheras Paquita la del barrio. Mientras aparecía una imagen del expresidente Carles Puigdemont en la pantalla del plato para avanzar el tema que se trataría después de la publicidad. En este sentido, Gras ha confirmado los reajustes en el equipo por el error técnico que hizo sonar una canción ofensiva cuando se hablaba del expresidente Carles Puigdemont. En la sesión de control de la actividad de la Corporación Catalana de Midhands Audiovisuals, CCMA, de este viernes. El director de la cadena ha dicho a los grupos parlamentarios más críticos con el programa Zona Franca que la medida del despido refleja la voluntad de no mirar hacia otro lado cuando se traspasan ciertos límites que no se pueden superar. El director de Cataluña Radio, Jordi Borda, ha ido más allá y ha lanzado un aviso al equipo del programa en el sentido de que, si quieren continuar, estas cosas no se pueden repetir. El director de Televisión 3 ha añadido que quieren ser una televisión que juega con los límites del humor, pero sin traspasarlos. El grupo parlamentario de la CAP ha sido el único que ha censurado el despido de Vidal. El diputado Javier Pellicer ha considerado que se trata de un error grave y flagrante. Según la CAP, el chiste del programa no es reprobable porque no ataca a ninguna minoría o colectivo vulnerable. Si no que era un gag sobre el poder, sobre los que están gobernando el Estado. Por otro lado, Siegfried Grass ha confirmado los reajustes en el equipo del programa Planta Bikes a raíz de la polémica que generó que sonara la canción rata de dos patas mientras aparecía la cara del expresident Carles Puigdemont en pantalla. Grass ha pedido disculpas por este error técnico, en ningún caso intencionado. Según ha dicho, después de estudiar el caso, la televisión ha cambiado la coordinación entre las músicas que suenan desde el plato y las de realización. Preguntado por si se ha echado a algún trabajador de la productora La Manchester o de Televisión 3. El director ha declarado que no se ha echado nadie, sino que se han reajustado los equipos. Gracias por ver el video.